¡Suscríbete al canal! Lo primero de todo, vamos a volver al punto de encuentro. Vamos a recibir un regalito que hace tiempo que debería haber cogido. Voy a curar al equipo primero. Y ahora vamos a entrar en el punto de encuentro. Ah, los pokémuñecos aquí. ¡Uy, espera! ¿No tendrás por casualidad cierto Eevee? Yo sabía yo. Lejiste Eevee como compañero de aventuras en otra ocasión, ¿verdad? Pues llévate este Eevee para que también te vea también mundo. Por favor, te lo pido. Y aquí tenemos un Eevee especial, Gigamax. Que lo recibiréis siempre y cuando tengáis... ...datos de Pokémon Let's Go Eevee. Vamos a ponerle Kawaii. Cambiamos el PC por ahora. Ya otra vez a ocasión. Ah, no. Este es Dinamax, no Gigamax. Es un Eevee especial de Dinamax. Inevolucionable, por cierto. Bueno, vamos ahora por fin a Pueblo Par. Al laboratorio a salvar a Sonia. Por cierto, que durante la noche me he vuelto a poner a entrenar a Fénix. Y ya alcanza nada más y nada menos que el nivel 94. En 24 horas he conseguido todo eso. Pero que veis lo que es insistir. Ahí estamos en el laboratorio. Gracias a nuestra ilustrísima grandiosidad sabemos que las estrellas de deseo que reunió el presidente Rose se encuentran aquí. Vosotras, personajes de menor renombre, no sois cignas de maravillosos tesoros. Entregadnoslas ahora mismo. ¿Qué tendrá que ver la fama con las estrellas de deseo? No sé cómo habéis enterado de que las tenemos aquí, pero no pienso dejar que caigan en vuestras manos. Así se habla, Sonia. Vosotras, vosotros, no podéis alcanzar a comprender lo importantes que son. No se hace ninguna falta. Uy, 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 ahora querido hermanito mío. Qué molestia más molestosa, adorado hermano. Ja, 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 ja. Aquí lo que os estáis molestando sois vosotros. ¡Paul! Jamás os perdonaré que habíais obligado a esos pobres Pokémon a dinamaxizarse. Y devolvernos el escudo oxidado en este mismo instante. Vaya, vaya, vaya. Me esperaba que el campeón apareciese por aquí, pero no el perdedor este. ¿Qué ocurre? ¿Acaso te quedaste con ganas de perder más ese perdedor? ¡Argh! No le hagas a paso, Paul. No son más que un par de payasos. Bien dicho. No es plan venirse abajo por una sola derrota. Ya. Eso no le hagas caso. Gracias, Adrian Stiles. Venga, saquemos a estos cenutres de aquí. ¿Cenu qué? ¿Cómo nos has llamado? Hermano, qué insolencia y cagabio. ¿Cómo se atreve a ser donde nadie me dirigirse a nosotros de esa manera? No podemos permitir tamaña falta de respeto. Esta vez llevamos incluso Pokémon más fuertes que antes. Preparaos para una soberana batalla. Pues bueno, vamos a enfrentarnos. ¡Anda! Esta vez en dúo. Dargo y Tisonio dúo. Bronson y Golisopod son los dos primeros. Niveles 62-62. Vamos a ver. Golisopod tiene primera impresión, liquidación, tijera X. Golpe bajo. Ahí tenemos ahí a Félix, listo. En este caso empezaré con el tajo aéreo sobre Golisopod. Golpea lo fuerte. Que no viva. Primer enemigo eliminado. Quedan solo 5 más por acabar. Y además consigo así que Keita suba el nivel 47. Ahí va Duwool con un doble filo. Que no es resistente. Ha hecho crítico. Bien hecho Paul. Anda, problemas. Debía haber atacado primero a Bronson. No importa. Es hora de ir a por B-Sharp. Nivel 62 con los ataques. Cabeza de hierro. Tajo un brío. Roca afilada. Danza espada. Es un problema. Acabáis de ver que este tiene roca afilada. Y eso, para Félix es un problema. Igual que lo sería para Bannix. Pero lo que no es un problema es que Félix acabe con este. Lo siento por Bambam, pero... Es que... No hay remedio. Bueno, doble patada por parte de Duwool. 91 PS. Es hora de ir a por Duwool. Nivel 62 con los ataques. Espada sagrada. Cabeza de hierro. Tajo un brío. Garra umbría. Ahora vamos a hacerlo. Chamus. Quinus. Eliminamos a Bronson. Y ya hemos acabado con el primero de Dargo. Mientras... Félix y Keita siguen fuertes. O no. Garra umbría. 205 PS. Vamos ahora con Falinks. Nivel 62. Sin retirar. Primera impresión. Abo Cajarro. Megacuerno. Esos son sus... Tres ataques. No. Cuatro ataques, quiero decir. Acabamos con Duwool. De buena manera. Solo quedan tres más por derrotar. No, dos más. Ahí va Duwool con un doble filo de lujo. 68 PS. Que van a convertirse en cero en este momento. Pobre Duwool. Tranquilito, Paul. Tengo todo bajo control. Vale, sale Corbinite por parte de Paul. Ahí están los dos voladores. Voy a usar Tajo Aed. Ay. Menos mal que ataca siempre a Dargo. Bien hecho. Solo queda uno de su equipo. Y el pobre Paul se está quedando sin mover ni un músculo esta vez. Ha fallado. Se acaba la pantalla luz. Y vamos a ir con Kling Klang. Nivel 62. Con cambio de marcha. Engranajes. Protección. Y... Portio Cruel. No vamos a dejar ni que se proteja. A Chicharrante. Lo veis, ¿no? Hip hop, hip hop. Que alguien me pare los pies. Keita sube al 48 así. Vaya, qué situación más desafortunada. Hermanito, debe de tratarse de un error, ¿verdad? Y nos llevamos casi 25.000 de dinero. Toma, ya hemos ganado. ¿Cómo es posible que nuestros exquisitamente entrenados Pokémon hayan perdido? No es justo. Uniendo fuerza ganas cualquiera. Aunque de admitir que habéis combatido de manera excelente. Claro, porque nosotros no habéis unido fuerza, ¿verdad? Que mal está la peña. Dejad a los Pokémon en paz y devolvernos el escudo oxidado de una vez. Esto... Perdonen la interrupción. Ten cuidado con esos dos. Enhorabuena por llevar a cabo tu misión de infiltración. Imagino que tendrán las estrellas de SEO. Sí, gracias a que ustedes los distrajeron el tiempo suficiente. Oh, no. ¿Pero qué haces? ¿Por qué les das las estrellas de SEO? Vaya, pues parece que nos han engañado. Son momentos así con los que hacen vivir la pena. ¿Verdad, hermano? Completamente de acuerdo. El combate de antes no era más que una mera distracción. Habíamos ganado incluso antes de comenzar. A ver, mamás, ver, querida audiencia esta que nos honremos con vuestra presencia. ¡Esperad! ¿Por qué has hecho esto? Perdónenme, le profeso a la Sonia. Ha sido una mentira desde el principio. Era necesario para que nuestro plan de devolver el poder a los descendientes de la familia real de Galar siguiese su curso. Simplemente he hecho lo que tenía que hacer. Vas a estar muy despedida pronto. Sonia. Parece que lo de eso no era solamente palabrería. Hay que salir de aquí. Esperad, no vayáis sin decir nada. Perdona, es que parecías tan decepcionado. No queríamos empeorar más las cosas. Pensábamos que preferías estar sola. No entiendo cómo me he dejado engañar de esa manera. Es todo culpa mía. Ya está, superado. Esos tipos se han hecho con un montón de deseos y deseos. Y a ver, ¿qué tienen pensado hacer con ellas? Seguro que buenas intenciones no tienen precisamente. Tenemos que ir tras ellos. Es hora de andar lamentándose. Así se habla. Anda, ya no te faltan de ese luego. Me alegra ver que ahora afrontas los problemas con mayor madurez. Bueno. La confianza entre entrenador y Pokémon es lo que permite exprimir al máximo la fuerza del fenómeno Dynamax. Suspecas choques o zoos están extrayendo las partículas galas de las estrellas deseos para obligar a los Pokémon a Dynamaxizarse. Vayan presentables. Tú lo has dicho. A esos tres le importan tres pimientos los Pokémon. Ahora que las tienen en su poder serán capaces de incluso mayores atrocidades. Pero ¿para qué estarán forzando a esos Pokémon a Dynamaxizarse? ¿Cuál es su fin? Dijeron algo de desenmascararle la verdadera naturaleza de Zacina y Zamacenta. Mi ayudante también dijo que eran descendientes de la familia real. ¿Será verdad al final? Eh, Adrian Stiles, mira el mapa. Estoy recibiendo lecturas altísimas en otros cuatro estadios. Parece que no pierden el tiempo. Espero que Roxy no esté en peligro. No te preocupes, ves en pueblo, Crampón. No hay nodo energético. No creo que ocurra peligro. Ah, cierto. No hay tiempo que perder, Adrian Stiles. Hay que ir a ayudar a todos esos Pokémon. No podemos dejar que sufran así. Si os parece, bien, voy a seguir intentando averiguar más acerca de esos majaretas. Ir a los estadios encargados de los Dynamax, por favor. Solo hay que irnos al segundo estadio. Concretamente vamos a volar a el siguiente en la lista, que sería el de Auriga. ¡Ah, no, no! ¡El de Ladera! Tenemos que ayudar a Judith a ganar. Así que vamos al ataque. ¿Qué hago entrando en un centro Pokémon? ¡Tonto, tonto, tonto! Por lo menos llevo a mi Giga Max listo para todo. En la Adera vamos a ver cómo nos sale salvar las apariencias. ¡Oh, yeah! Ahí está Judith. Chicos, ¿habéis venido a prestarme refuerzos? Bueno, solo por compromiso, ¿eh? Tampoco te emociones, como Andelpercal. Acabamos de evacuar a los aficionados y yo me disponía a encarar a los Pokémon Dynamax. Toma ya, unamos nuestras fuerzas. Pues tal mi habilidad me conmueve. Los oponentes son numerosos. Que cada cual se enfrente a uno, por favor. Al ataque. Muy bien. Vamos a combatir con... Otra vez con Neryo, Paul y esta vez con Judith. Contra un Conkeldur de nivel 62. A ver, ¿cómo sale esto? Yo, como siempre, espero que muy bien. Vamos a empezar a usar la fuerza Gigamax. Y voy a usar un Maxiciclón. No será un ataque Dynamax. No será Gigamax, sino Dynamax. Pero vamos a darle átomos. A darle átomos. Santos protones. Rayos y retuécanos. Átomos, vámonos. Venga, vámonos. Tenía que hacerlo. Vámonos átomos, venga, vámonos. Ahí va. Golpe de lujo. Así que no... Así no hay quien me pare. Que alguien me detenga. Hemos ganado otro combate. Vale. Lo cual sienta genial. Os estoy muy agradecida. Por fortuna, los Pokémon Dynamax se han vuelto a la normalidad. No os apuréis. Yo les daré cobijo en este estadio. Adrián Stein. La próxima vez seré yo quien acuda en tu ayuda. Recurre a mí cuando te halles en dificultades. Perfecto. Ya tenemos la tarjeta especial de Judith. Hay más personas que necesitan vuestra ayuda. Id con ellos. Yo defenderé la página en el estadio. De la arena cueste lo que cueste. No me puedo creer que los tipejos estos hayan podido Dynamaxizar a tantísimo Pokémon con las estrellas de SEO. Me da a mí que las cosas se van a poner incluso más chungas a partir de ahora. Aún hay Pokémon Dynamax liándolas en tres estadios más. Habrá que espabilar, chavales. Pues sí. Pero quiero hacer un descanso porque quiero poner a Fenix al nivel 100 y empezar también a entrenar a Keita. Así que vamos a hacer un pequeño descanso y en unos minutos volvemos a la carga. Ok. Después de una noche horrible porque tuve muchos problemas con las incursiones porque como Mewtwo no se deja ganar. De hecho, estoy tan enfadado con Mewtwo. Me voy a borrar todo lo que... todo el daño que me ha hecho. Entonces esto está... Tengo tan poco espacio ahora mismo. Estoy hirviendo. Muy bien, vamos a ello. Como veis ya Fenix está al 100 junto a Keita que está al 90. Sí. Keita lo está liando. Ahora bien, vamos a... Voy a ir a la bolsa. Y voy a comprobar si tengo alguna MT o DT. De tipo acero o veneno. Que sea compatible. No. 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 No sabía que tenía esta de T. Es física además. Ni trocarga ni yo no me sirve tanto. Puede que Bambam pueda hacerlo mejor así. Hidrobomba, trampa venenosa, bomba al lodo, no. Nación, la Ariad, no. No. ¿En serio no tengo nada de acero? Ah, sí, tengo cola férrea. Puedo quitarle así el... Quitaré dragoliento por ahora. Aunque sirva del 100%. En serio, voy a acabar así dándole un buen protagonismo a Fenix en estos episodios. Bueno, vámonos ya. Dejemos de perder tiempo. Y vámonos... A Pueblo Pile. Ahora vais a entender el motivo por el que he decidido ir a por cola férrea en Fenix. Incluso teniendo en cuenta que su ataque físico es de 207 comparado con 254 de ataque especial. Es combinable. A mí me gustan las cosas bien situadas. Vamos a entrar al estadio aquí de Pile. A solventar la situación. Vosotros otra vez. ¡Berto! ¿Y los Pokémon Dinamax? ¿Creéis que me costaría derrotarlos? ¿A mí el entrenador de Elite y nuevo líder de tipo Hada? Cierto, ahora eres líder de Ignacio de lo que es entrenador de Elite, tengo mis dudas. No me digas que habéis venido a auxiliarme. Un poco tarde ha llegado la caballería. Me temo de aparte que evidentemente me valgo solo. Veo que no has cambiado nada. No sé para qué nos preocupamos. Este líder de Ignacio se las trae. Veo movida al canto en el próximo desafío de los Ignacio. Olivia me engañó y me manipuló como un títere. Ahora llevo yo las rindas de mi vida y tomo mis propias decisiones. Y pienso liberar un combate contra ti, Adrien Stiles. Oye, igual no es momento para eso. Calma, muchacho. Puede que acertaras todas en las respuestas de mi prueba. Pero eso no te da derecho a perder la compostura. Y a vosotros os diré que ver cuánto ya ha apaciguado en los tres Pokémon Dinamax él solo. Se podría decir que os ha regalado un tiempo precioso. Ahora es el chico dueño de su destino. Nadie más habrá de meter las narices en lo que yo... en lo que haga o desee de hacer. Aunque no puedo dejar de negar que yo misma le he influido últimamente. Pues bien, claro. Ahora que lo dices, ¿verdad? Bueno, pero estas cosas han visto. Si nos dan... si los años dan experiencia, imagínate cuánto habrá acumulado en 88. Eso no tiene nada que ver con salir. Quiero combatir porque me apetece a mí. Venga, no aceptar un no por respuesta. Vale, combatiré contigo. Mi equipo y yo permitiremos deslumbrar nuestro esplendor renovado. Pues nada, es hora de ir a por el líder de gimnasio, Berto. Vamos a empezar ya. El primero de estos Pokémon que lleva es un Mawile. Por eso... Me he puesto el líder de gimnasio. Me ha conferido una fuerza mayor de la que tú tendrás jamás. Por ello, Bambam va a hacer de fuerza. A base de Baloníneo. ¡Gol! Primer buen movimiento. ¡Y! Vamos ahora con Gardevoir, de nivel 61. Vamos a usar... Vamos a probar la lanzamugre. Es como un balonazo de fútbol. Para Bambam. Vamos a ir ahora con Rápidas. Y es hora de permitirle a Fénix un poquito de diversión. Vamos con una cola férrea. Y si no estoy mencionando hoy los ataques es que estoy un poco sonoliento y... Y sin apetecimiento. Bueno, vamos a ir a Porja Terén como último. Es posible que seas el campeón más fuerte de la historia de Galar. Pues claro. Ganar te va a ser la manera de dejar mi nombre grabado en los finales de la historia de Galar. A Porja Terén, de nivel 63. ¡Ah! ¡Ha esquivado, maldito! Te vas a enterar, hoy jugamos en casa. Rock'n'Roll. ¡Doble esquivar! ¡No me vas a obligar a reiniciar el juego! ¡No me vas a obligar a reiniciar el juego! ¿Por qué? ¡A la tercera va la vencida! ¿Qué os te parece eso? Bien, hemos acabado con Berto. Esto debe de ser un error, que yo soy un líder de gimnasio. Y un perdedor nato. Muchas gracias. Al fin puedo aceptarte como campeón. Aunque me da rabia perder contra ti, me ha parecido comprender mis puntos débiles. Les pondré remedio y me fortaleceré hasta que tome el tipo a la perfección. ¡Ja! ¡Tenemos la tarjeta de Liga de Berto! Ahora como líder de gimnasio, mi deberá hacer de sentar el de estadio. Habéis hecho Galar de un despliegue de rosa, solo compatible a una banda de Jiggle Puff. ¡Ja, ja! Y la tarjeta de Sally. Este Berto es de lo que no hay. Lo descalificaron del desafío de los gimnasios, pero el tío se plantó y saltó a la cancha igual. La verdad es que las ganas no le faltan. Creo que yo lo entiendo por qué le han nombrado en el día de gimnasio. Será todo lo pesadito que quieras, pero como entrenador es la caña. Se lo toma muy en serio. Sí. Se veía que se estaba aplicando en el combate. Si vas a seguir de chachar, os traigo unas patáticas o unas aceitunas para picar. Que sí, que ya pilló la inigreta. A por el siguiente, voy a volverme más fuerte que Berto y Tieto 2. Te deseo suerte. No hay tiempo para tumbarse la Bartola de Darian Stiles. Tenemos que impedir a los Pokémon Dinamax a sembrar el caos. Entonces estadio más y sacaba lo que se daba. ¿Qué tú te crees eso? Vamos a ir ahora a por el octavo round. Este es el último que haremos en este programa. Por suerte no he sufrido casi daños. Para la siguiente batalla voy a confiar en... En Bosniak. Ah no, en Fenix mejor. Es muy arriesgado, pero jugamos como nunca. Ese... Ese Charizard Gigamax es bastante bueno. Para ello tenemos que irnos a... A Auriga. Ahí es donde nos espera el tercer Pokémon... No, el siguiente Pokémon de este tipo. ¿Por qué entras ahí? Por la culpa de algo. Como un fallo de Macharcade. Debeía ser perfecto. Y no lo ha sido. Vamos a ello. ¡Ey, Morris! ¡Salid aquí rápido! ¿Qué pasa, viacuya, gordo? ¡Taputi! Acabamos de llegar y ya nos dan puerta. Que no te enteras, Contreras, que hemos venido a echar un cable. Perdona, no me había dado cuenta de que erais vosotros. Con Adrián estáis aquí y no tenemos con qué preocuparnos. Estaba pensando en cómo lidiar con todos esos Pokémon Dinamax que están sembrando el caos. Pero ahora que estáis aquí va a resultar mucho más sencillo para el de dos pies. Están en la cancha, vamos. Nos vamos con... Villas... Con el falso Villacuya. El segundo de ellos, además. ¿What the hell? ¿Estoy solo? ¿Estoy solo? ¿Estoy solo? Vale. Esto va a estar divertido. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Muy bien, vamos a ello. Fénix, tu turno. ¡Lanza el Maxi Metal! Se ha quedado vivo. Bueno, es que aumenta mi defensa. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Maxilito de nivel 62! 318 PS. Empieza la tormenta en arena. Miren que yo iba a ir con Bosnia, pero me puede el orgullo. Que alguien me pare los pies. Nada. He eliminado ese... Dinamax Hyalith. Buen trabajo, chicos. ¿Estáis bien? Juega que fuego nos ha faltado para que nos hicieran papillas. Enfrentarse solo a un Pokémon Dinamax es tan engorroso como suena. Jejeje, no esperaba menos a Alien Stiles, pero he de admitir que tú también has hecho un buen trabajo, Paul. ¿Eh? Te has puesto rojo como una Pokéball, tranqui tronco, que solo te han piropeado. ¡Cayanerio! No os preocupéis por los Pokémon de antes, que me encargaré de que reciban la atención que necesitan. A Alien Stiles sé que no es gran cosa, pero acepta mi tarjeta de liga como de agradecimiento. Perfecto, la tarjeta poco común. Si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en contar conmigo. A Star Trek, chicos, seguid entrenando duro. Duro. Parece que la situación ya está bajo el control de la mayoría de los estadios. Bien, que no decaiga la cosa. Solo nos queda un estadio. Dejémonos de Gaita y terminemos lo que hemos empezado. ¿Tú crees eso? Yo no creo en eso. Yo lo que voy a hacer es terminar ya este programa. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este episodio de Pokémon Espada Video. En el próximo episodio terminamos la situación con los dichosos Tizonio y Darbo. Chao.